Es normal como fue siempre, lo que pasa que la veda más influye, por ejemplo, a lo frigorífico y demás. Porque durante la veda el pescador tiene permitido pescar, pero no con redes, por supuesto. O sea que pescado siempre se tuvo igual. Hoy comenzó la cuaresma y hoy es un viernes de cuaresma. ¿La gente ha consumido más pescado? Mirá, un poco más de movimiento se nota, porque no te olvides también de que el tiempo cambió muchísimo. Esos días de más calor la gente se retiene a comer un poquito de pescado. ¿Qué variedades hay hoy? En este momento, gracias a Dios, estamos disponiendo de una variedad bastante amplia. Cuesta mucho conseguirlo, hay que andar mucho, pero se consigue de todo un poquito. ¿Por ejemplo? Y en filé tenemos de boga, de dorado, de tararira, de zurubí, de manduvé, merluza, atún, pollo de mar. Hay un surtido bastante interesante y lindo. ¿Qué es lo que más lleva a la gente? Y siempre lo más económico, como pasa todo, ha pasado siempre. ¿Y los precios cómo están? Y se han mantenido, ahora aumentó algo un poco, porque todo esto, con tantos gastos que hay, con tantos problemas que hay y la poca cantidad, hubo que retocar los precios obligadamente. ¿Qué porcentaje estima usted que aumentaron? Y mirá, yo estimo que, digamos, el año pasado a ahora, ha aumentado un 10, un 15%. ¿Cuál es el pescado más barato que hay hoy? El pescado más barato, de momento, es el sábado, que vale 13 pesos al kilo. ¿Y el más caro? Y el más caro es el zurubí, que está a 45. ¿Y en ese precio oscilan los demás? Todos los demás oscilan dentro de ese precio y más o menos intermedio. ¿Qué es lo bueno de comer pescado? Lo bueno de comer pescado es que es un alimento que es sano, liviano, y es muy buen alimento, tan buen alimento como la carne o cualquier otra cosa.